¿Qué es lo que quieres tú, perreo Apocalú? Y se quita la ropa, se pone vieja y se vuelve loca Hola mami, tú estás bonita, acércate pa' decirte una cosita La 11 pm, usted conmigo tiene cita, sin falta y por favor en faldita Sé que te gusta la barranda, me contaron por ahí mamita que no eres santa Dale hasta abajo hasta que se vea la tanga y al bobo de tu novia que le damos whatsapp Las horas se aprovechan, esto no es tiempo perdido Tus movimientos pervicos me tienen vuelto un lío Quiero un hombre que la atienda y que entienda Que ella perrea por calo y no le gusta lo frío Y no, y no Esta noche salimos de party, yo traigo la mar y gastamos en exceso Me gusta como ella lo mueve, ella es una bandida y por ella voy preso ¿Qué es lo que quieres tú, perreo apocalu? ¿Qué es lo que quieres tú, perreo apocalu? Ella señorita es una diabla pero me monta la vaquerita Viene del sur pero parece fresita Mami, yo lo que quiero es comerte esa boquita y ese booty de revista ¿Y qué es lo que quieres tú, y qué es lo que quieres tú, y qué es lo que quieres tú, y qué es lo que quieres tú, lo que quieres tú, lo que quieres Toma marihuana sola, nadie le reclama cuando llego al party toda la mirada se robó No importa el mañana, ella quiere un perreito conmigo porque ninguno toca donde le llevo Mami, yo lo que quiero es comerte otra vez, otra vez te llevo en mi cuaderno Como dale muchas figuras pero la tuya es de mater, de mater, de mater, de mater Y no, y no Esta noche salimos de party, yo traigo la mar y gastamos en exceso Me gusta como ella lo mueve, ella es una bandida y por ella voy preso Esta noche salimos de party, yo traigo la mar y gastamos en exceso Me gusta como ella lo mueve, ella es una bandida y por ella voy preso ¿Qué es lo que quieres tú, perreo a poca luz? ¿Qué es lo que quieres tú, perreo a poca luz? ¿Qué es lo que quieres tú, perreo a poca luz? ¿Qué es lo que quieres tú, perreo a poca luz? ¿Qué es lo que quieres tú, perreo a poca luz? ¡Gracias por ver, 향as y peores! Gracias.